Ok, vamos a ponerla para compartir. Bueno, este, como les hablé, el tema de hoy va a ser aspectos básicos para una buena alimentación en conejos y ya como les dijo el doctor, pues mi nombre es Marianela Fallas, estoy para servirles. Estamos en México, muy cerca del Colegio Postgraduados y la Universidad Autónoma Chapingo, con la cual tenemos una gran vinculación. Este es nuestro logo, va a ser el logo que va a estar presente prácticamente en todas las diapositivas y les quiero comentar que lo que somos, somos un centro de investigación en conejos que se estableció desde 1986 y desde eso nos dedicamos a hacer investigación, sobre todo para mejorar producción. Así que este es nuestro fuerte, están bienvenidos cuando quieran visitarnos, aquí los atendemos con mucho gusto. Ahora, para entrar en materia, vamos a hablar de lo que es el conejo y yo creo que una cosa que debemos de tener clara es que, por ejemplo, dentro de las especies domésticas, el conejo es algo que se sale de lo normal en cualquier otra especie. ¿Y por qué? Porque es un animal muy pequeño y que sabemos que consume mucha fibra y no sabemos muchas veces por qué. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si ustedes, no sé si conocen de conejos, pero posiblemente si allá pueden ver conejos en el campo, pueden haber conejos domesticados, pues si han visto películas, han visto conejos en la montaña, han visto conejos en la nieve, han visto conejos en el desierto. O sea que son animales que se adaptan a condiciones. Y vamos a ver por qué. Muy bien, primero que nada vamos a desmentir. El conejo, para el que no sepa, no es un roedor, o sea, no pertenece a la especie roedor, es un lagomorfo. Y sí, sí le gusta roer, pero eso no lo hace que pertenezca a esa especie. Entonces, lo más importante es ver la diferencia entre un roedor y un lagomorfo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo vamos a ver. Primero que todo, bueno, es que tiene dos pares de dientes incisivos frontales en la parte superior y un par en la parte inferior. Aquí lo podemos ver. Siempre el conejo lo han caracterizado sus grandes dientes. Pero atrás de estos dos dientes frontales superiores, tiene otros atrás que podemos ver aquí en el grafiquito y aquí en esta imagen. Y eso es lo que hace la diferencia con el lagomorfo. Algo muy importante es que con los dientes permanentes, el conejo siempre, siempre, siempre están creciendo. Y es por eso que tiene que estar mordiendo y que tiene que estar rollendo. Entonces, es muy importante que siempre tenga esta característica y tenga esa, que es lo contrario, como los dientes siguen creciendo, puede haber una mala oclusión. Una mala oclusión es que crecen los conejos, los dientes. No sé si alguno alguna vez ha tenido la oportunidad de verlo, pero le crecen como si fueran dientes de sable, los tigres de sable, así con unos colmillos tremendos. Y llega un momento en que el conejo ya no puede comer, no se le puede cortar porque le va a doler muchísimo y va a morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, eso es uno de los aspectos más importantes para la nutrición de los conejos, de conocer. Otro aspecto va a ser la digestión, que eso es lo que hace que el conejo se adapte a todos estos ambientes que habíamos hablado y que tenga esa capacidad de poder comer mucha fibra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las principales fases de lo que es la digestión. Entonces, tenemos que el conejo va a recibir alimento, va a recibir agua, lo va a introducir a su boca, donde lo va a masticar, lo va a humedecer, va a pasar al estómago, como todo lo normal en cualquier otra especie, ahí va a ser la acidificación, va a ser una molutación, molturación, perdón. Va a pasar al intestino y aquí va a haber, donde va a haber la fermentación digestiva y va a haber digestión. Aquí se van a liberar elementos nutritivos que van a pasar al torrente sanguíneo. Luego va a pasar al ciego y esto es lo que hace la diferencia. El conejo tiene un ciego muy grande y aquí está lleno de microbios y aquí va a haber fermentaciones y fabricación de nuevos elementos. Del ciego va a pasar todo este bolo alimenticio al intestino grueso, donde va a pasar también que se van a moldar las heces, se van a formar y aquí se va a ver más absorción de elementos nutritivos, aguas y sales minerales. Y aquí es donde aparece la diferencia entre otras especies. ¿Cuál es? Bueno, vamos a tener dos tipos de heces, unas heces secas y otras heces blandas. Las heces duras van a ser las que se va a hacer el excremento del conejo y las heces blandas, el conejo los va a reingerir, se los va a volver a llevar a su boca, no las va a humedificar porque, como les digo, es blanda, ya tiene estar rodeada de mocos, están muy húmedas, va a pasar directamente al estómago y va a empezar de nuevo todo este proceso de digestión. Entonces, este es el punto esencial en los conejos, en la digestión de los conejos. ¿Qué es esto que les estoy contando? Esto se llama secotrofia. Esas heces blandas que les digo que se forman se llaman secotrofos. Entonces, vamos a tener en la digestión dos tipos. Va a haber un ciclo que generalmente se da durante el día, que es los conejos en la mañana, muy temprano, muy temprano al amanecer, hacen este proceso que se llama secotrofia, que es van a tomar las heces blandas desde su arno, las van a consumir, y estas van a pasar a la igual, como les dije, no las van a masticar, van a pasar directamente al estómago, van a pasar muy rápido por el estómago y luego van a hacer todo su proceso de digestión en el... Este es el alimento, perdón. Van a pasar todo el proceso, ese alimento va a pasar al ciego, va a durar un tiempo en el ciego, donde va a ser fermentado, y luego va a salir en forma de heces blandas. Los conejitos, perdón, aquí fue lo que me equivoqué, los conejitos se los van a comer y van a pasar el segundo ciclo. Este sí va a pasar por todo el estómago, va a pasar por el intestino, ya los secotrofos no regresan al ciego, sino que van a regresar al intestino grueso y van a salir como heces duras. Y esto es en la noche. Entonces, estos procesos que se dan son muy importantes. Como les digo, los secotrofos, los conejos se los van a comer muy temprano y tienen la capacidad del estómago de diferenciar qué es lo que se está comiendo. Ahora, esta es la diferencia. Si ustedes no han visto los heces de los conejos, son muy similares a los de los borregos. Son cagarrutas, que son estas, y son más o menos de un diámetro de un centímetro. Mientras que los secotrofos son totalmente diferentes. Como ven, son como racimos de uvas. Miden más o menos cuatro centímetros de diámetro y están pegados con por medio de mocos. Son húmedos. Si ustedes los tocan, son como lo dicen, son blandas. Y esto es lo que el conejo se va a comer. Ahora, esto es una estrategia del conejo. Es una parte de su funcionamiento del aparato digestivo muy importante. Si el conejo no lo realiza, va a tener deficiencias nutricionales. Entonces, aquí lo vemos como los conejitos desde muy chiquitos. Aquí está la mamá y aquí está el gazapito que todavía no se desteta y ya está haciendo el proceso de secotrofia. Así como lo ven, así es como lo hacen. Entonces, ¿qué pasa con esto? El conejito aprovecha mucho más el alimento. ¿Por qué? Porque es un alimento que realmente tiene más fibra y que al pasar por el ciego va a haber esa fermentación. Va a haber bacterias que los van a fermentar. Entonces, el conejo aprovecha más el alimento porque prácticamente lo consume. Después, aprovecha los nutrientes que esas bacterias van a producir como aminoácidos, grasos ácidos volátiles, minerales, vitaminas. Las van a aprovechar porque se lo vuelve a consumir y vuelve a hacer todo el proceso digestivo. Entonces, como pueden ver, esto es sumamente importante y es una estrategia, que es algo normal. El conejito, desde el momento en que empieza a comer alimentos sólidos, o sea, no solamente leche, sino que además ya empieza a comer alimento, que es más o menos en la segunda, tercera semana de edad, entonces, ya desde ahí empieza a hacer este proceso de la psicotrofia y el resto de su vida. ¿Ok? Entonces, esto es para que más o menos se den una idea de qué tiene las heces secas o las heces duras con respecto a las heces blandas y podemos ver que pues hay una gran diferencia en humedad, en proteína, en fibra, obviamente las heces duras van a ser mucho mayor, si ustedes las deshacen las heces duras van a ver que es muy fibrosa, va a haber mucho más bacterias en las heces blandas y mucho más vitaminas. ¿Cuál es el significado biológico en sí de la psicotrofia? Bueno, es el aprovechamiento del trato digestivo, esto es como un pequeño resumencito donde el alimento, como lo ven, el conejo lo aprovecha, hace todo su proceso digestivo, hay parte que lo va a desechar en heces dura y la que sale del ciego va a ser los psicotrofos que regresan, estos son los psicotrofos, este es el proceso de psicotrofia que se da en las mañanas y eso es lo que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque hay una digestión enzimática en ese ciego que es el que va a permitir que haya mucho más bacterias y que esas bacterias sean benéficas para la digestión en el conejo. Entonces, los psicotrofos nos van a dar esa recuperación de aminoácidos que producen las bacterias porque imagínense que se fuera que las produzca y las elimine, de nada nos serviría. Entonces, esa reabsorción que hay vuelve a pasar por el intestino, por el estómago, por el intestino y de nuevo por el intestino grueso, entonces va a ser que aprovechemos todo este tipo de nutrientes. Entonces, esta va a ser la aportación, va a haber una mayor digestibilidad de un 46% a un 68%. Los requerimientos totales de aminoácidos prácticamente los cubren principalmente lisina, metionina, triptofano y por otra parte de la materia ingerida la proteína va a ser del 15 a 55. Ustedes me van a decir, bueno, eso es mucha variabilidad, usted me está diciendo que los psicotrofos son la maravilla, pero no, no es así, no son la maravilla puesto que ellos necesitan, depende mucho del tipo de alimento que les vayamos a dar. ¿Se acuerdan lo que les dije? Podemos encontrarlos en la nieve, acuérdense que en esa época prácticamente no van a conseguir alimento, podemos conseguirlos en el desierto donde va a haber seguramente muchísimo más alimento fibroso o también la época del año, si el conejo vive por ejemplo en la montaña, en el campo, va a tener que roer. Entonces, lo más importante aquí es qué tipo de alimento le vamos a dar, sobre todo estoy hablando ahorita de animales silvestres, pero si estamos con tetas directamente en una granja comercial o si es un animal de compañía, de eso va a depender de lo que nosotros le estemos dando de comer. Ahora, pues hay una formación de ácidos grasos volátiles muy importante del 12 al 40%. Rápidamente, las tablas siempre son muy aburridas, pero aquí lo que les quiero enseñar es en cuanto a las vitaminas, nada más vean la diferencia de las presencias en las heces que se desechen y en las heces que se vuelven a consumir. Entonces, vamos a ver que estas heces blandas van a estar muy ricas en tiamina, en buflavina, en yacina, en ácido pantoténico, en cianocogualamina. Entonces, tenemos unas grandes cantidades que el conejo va a aprovechar. Igual, en cuanto a los ácidos grasos volátiles, aquí podemos ver que la mayor producción es ácido acético y eso va a depender, claro, de la clase de fibra que reciba el animal. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto y me detengo tanto en esto? ¿Por qué? Porque es algo sumamente importante. Si yo voy a hacer una dieta para el conejo, tengo que saber que esto está presente y que lo que yo le voy a dar al conejo, cómo lo va a utilizar y qué beneficios tiene nutricionalmente para él. Entonces, para obtener esto, que se dé la secotrofia, debo tener un estado digestivo totalmente en equilibrio. Entonces, cada vértice, como ven, es lo que hablamos. Hay unos ácidos grasos volátiles que va a ser utilizado por las bacterias. Necesitamos tener una muy buena microflora y además un peristaltismo porque aquí realmente quite varias imágenes pero el peristaltismo es el movimiento del intestino que va a permitir que separen las heces blandas de las heces duras. Si no tenemos este tipo de equilibrio, no lo vamos a lograr y como les decía, el conejo no va a llenar todos sus requerimientos y puede ser que caiga en un problema sanitario inclusive. Entonces, además de estos casos volátiles del peristaltismo y de la microflora tenemos algo adicional. Eso es parte de lo presente en el intestino, en el aparato digestivo del conejo. Pero necesitamos obviamente lo que ya venimos arrastrando, una buena alimentación con una buena composición, una estructura y que haya una distribución. Un buen estado sanitario para que este peristaltismo que no haya, se realice, que haya, no haya parásitos y que no haya muchas enfermedades presentes. O sea, que sea el mínimo y que haya un buen manejo, que no tengan un estrés y que haya un uso, que no se utilicen tanto antibióticos. Les voy a comentar, si alguno tiene conejos, si alguna vez alguno ha ido a una granja o ha estado y los ha visto, puede que haya notado que las heces normales, las cagarrutas, estas heces duras, pero a veces uno pasa y ve que hay heces blandas en el suelo, sobre todo los que están en jaulas, es mucho más fácil notarlo. Entonces, si nosotros vemos esas heces en el suelo, nos tenemos que preocupar. Si es un conejo no hay problema, pero si es constante significa que el conejo está bajo estrés. Algo le está asustando, algo está provocando y entonces el conejo no va a hacer este proceso de secotrofia. Es muy importante que entiendan que el conejito que empieza, empieza como desde 20 gramos que consume diario ya para llegar al adulto hasta 25 gramos de secotrofos. Y estos son los que utiliza y que utiliza y rehúsa todos esos nutrientes. Los va a utilizar en su crecimiento, en su mantenimiento, en su producción y reproducción. Entonces, si no lo hace, no lo va a recuperar. El conejo ya del suelo no lo va a tomar. Él lo tiene que tomar directamente del ano. Imagínense, si está en una jaula y se le cae, pues menos lo va a recuperar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de evitar el estrés en los conejitos. Así que como resumen ya de todo este proceso de secotrofia, vemos que hay una mayor utilización de la celulosa ¿por qué? Porque pasa al ciego, porque ya iba partida, ya los ácidos del estómago ayudaron a partirla, también el proceso digestivo del intestino delgado y llega al ciego donde vas a ser aprovechado por todas estas bacterias. Así que hay producción de ácidos grasos volátiles y a partir de ahí estos se fermentan y pueden volver a ser que los absorban. Ahora, también hay producción de vitaminas del complejo B y la vitamina C y también, como decíamos, lo más importante, los aminoácidos, una muy buena calidad de proteína. Pasando a otro punto, tenemos que saber si voy a hacer una dieta, qué es lo que voy a alimentar, si es un animal de compañía o si es un animal comercial. Si es un animal de compañía, yo puedo haber, tener una dieta variable. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque todos aquí nos imaginamos un conejo y lo primero que nos imaginamos es el conejo comiendo zanahoria, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que aclarar, los conejos no comen zanahoria. Entonces, aquí lo podemos ver bien representado en mi conejito. Aquí podemos verlo. Dice que un 5% de pellets, el 10% de vegetales, o sea, no solamente le puedo dar lechuga, es realmente en muy poca cantidad, es preferible darle otro tipo de hierbas. El heno es lo que más va a consumir este conejito. Recuerden que necesita roer, que necesita tener esa fibra especial para que le ayude al periscaltismo, para que pueda hacer la secotrofia, para que pueda ser utilizada en el ciego. Y las golosinas, aquí cae la zanahoria y algunos otros tubérculos y algunas otras verduras, pero es solamente un 5%. No puedo darle solamente eso. Mucha gente le da tortilla, le da desechos de la... Los conejos son muy selectivos, no van a comer cualquier cosa. Entonces, si los tenemos encerrados en una jaula o en un espacio, yo tengo que darle esa variabilidad para que él consuma, pero no debo de darles en exceso. Yo les voy a explicar, si yo tengo un conejito y le doy alimento pelletizado y le doy forraje, el conejo automáticamente va a preferir el forraje. Va a preferirlo. Inclusive, yo hice algunos experimentos hace un tiempo con germinados de leguminos, no, germinados de gramíneas, perdón, y precisamente de trigo y los conejos se comían absolutamente todo. El forraje, la semilla que estaba germinada y la raíz. Entonces, como, por ejemplo, se acostumbra también dar muchos germinados, pero tenemos que tener cuidado con la cantidad de agua, porque el conejo, entonces, más que fibra, más que un alimento está consumiendo agua, entonces hay que tener bastante cuidado de que no tengan tanto. Ahora, ya eso es en caso de que sea una mascota o que sea una granja, pues, más que todo familiar, pero si es una granja comercial, lo único que se recomienda realmente es dar alimento pelletizado. Aquí podemos ver el alimento pelletizado que se debe de ofrecer. ¿Por qué? Porque eso es una dieta completamente balanceada. El conejo, eso es lo que come, lo come en pellet, el conejo no come polvo, el conejo no come pedacitos muy chiquitos de pellet, eso lo vamos a ver un poquito más adelante y es muy importante. Este es el proceso. En algunos lugares no manejan alimento pelletizado, pero sí manejan alimento estrusado. Entonces, hay que ver un poquito la diferencia, sin embargo, para mejores conversiones alimenticias, es el alimento en forma de pellet. ¿Ok? Pasando a otro punto que es importante tener en cuenta es el estado fisiológico. ¿Qué tipo de granja tenemos o qué tipo de animal vamos a darle de comer, sino en qué estado está? Si es una hembra, si es una hembra joven, si es una hembra gestante, si es una hembra que está con gazapos, si está lactando, si está además de lactando, está gestando o si de plano está vacía. Si los gazapos, por ejemplo, están ya consumiendo pero siguen con la mamá, si ya están recién destetados, si ya están en la engorda, si ya están finalizados. Y los machos, por ejemplo, si son jóvenes, si están en producción o si no están trabajando. ¿Qué les puedo decir yo que creo que por ningún lado lo anoté y lo voy a mencionar ahorita aquí? Si las hembras son jóvenes y están en crecimiento, si estamos en engorda, si los machos son jóvenes, si las hembras están gestantes o lactantes, va el alimento ad libitum, o sea, a libre discreción. Yo voy a llenar su comedero y siempre, siempre debe de tener alimento. Eso es sumamente importante. Si las conejas son vacías, ¿a qué me refiero? No están gestantes ni están lactando. Y también los machos, quiero entender esto, vacías y machos. Aunque estén los machos en producción, van alimento restringido. Y al alimento restringido me refiero en conejos medianos que estamos hablando de más o menos de cuatro kilos a cuatro kilos y medio, que son como el tipo Nueva Zelanda que tenemos acá, el tipo California que tenemos acá, el Rex o el Chinchilla o algunos criollos, ese tipo restringidos, que son los machos y los vacíos, más o menos consumen entre 150 y 200 gramos al día. No podemos darles más porque son animales que se van a engordar. Entonces, por eso hay que tener muy bien claro las restricciones que debemos de tener. Recordemos, hembras en producción, animales en engorda, alimento a discreción. Ustedes, déles de comer porque lo necesitan, pero los machos y las hembras vacías siempre van a estar restringidos. Lo siento mucho, pero así es. Los animales que están gordos no nos sirven, no les gusta producir. Si el animal está muy delgado, si una hembra está muy delgada, el macho no la quiere montar. Si la hembra está muy gorda y el macho muy delgado, la hembra no se va a dejar montar del macho. Entonces, hay que tener un buen equilibrio en este proceso. Así que el estado fisiológico muy importante. Muy bien, esos son los aspectos hasta ahora relacionados con el animal en sí. Y con respecto a la dieta, bueno, aquí podemos ver precisamente parte de mi experimento de germinados que le comentaba, aunque está en el pasto y no se ve mucho, pero estos no llevan tierra, entonces es la semilla, se riega, germina y este es así el forraje que se le da. Yo generalmente, si alguien quiere hacer germinados con alguna gramínea, yo lo que hacía era que por lo menos dos días antes ya no los regaba para que no tuvieran tanta humedad. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si yo no doy una buena alimentación? En cualquier especie, en cualquier persona, en cualquier animal, voy a tener un comportamiento bajo, reproductivo bajo, va a haber una disminución en la producción de leche, va a haber adelgazamiento progresivo de los reproductores, obviamente los animales que están en engorda o que están los cazapitos van a tener un crecimiento muy lento, va a haber una mayor mortalidad, va a haber poca resistencia al ambiente, acuérdense que ellos se adaptan a los ambientes pero si no están bien alimentados pues nadie se va a poder mover en un ambiente complicado, va a haber muchísimo mayor enfermedades, va a haber presencia de canibalismo, también se van a comer el pelo que se llama tricofagia y va a haber un retraso en la... Ok, con respecto a los requerimientos, sí, ese conejo es lo que nos indica y ustedes me van a decir bueno y esta porque pones de conejo porque la última tabla de requerimientos que tenemos es de 1970 es completamente la prehistoria, déjenme decirles que espero que ya se pueda exigir una tabla de requerimientos más actualizada, sin embargo nosotros nos seguimos basando en esta tabla porque es lo que tenemos, los conejos no son una especie este ni siquiera cercana a las grandes especies como cerdos, aves, toros, vacas, etcétera, no, o sea, aquí hay mucha diferencia, la producción cunícola es mínima a nivel mundial y entonces no tiene tanta importancia, tanta relevancia y por eso es que no se estudia en gran cantidad, se estudia para hacer otros procesos de investigación aunque ahorita ya no se permite tanto pero realmente en cuanto a nutrición no hay tablas energéticas desde 1960, tablas de necesidades nutricionales desde 77, aquí hay una un poco más actualizada, me parece que ustedes todavía no existían pero bueno, Paulino sí y yo claro donde tenemos los mismos requerimientos que estaban en las otras tablas de cómo se debe de manejar, las tablas como les digo se pueden conseguir en cualquier lugar, yo también se las puedo pasar y aquí nos vamos a basar en conejas reproductoras, podemos ver la cantidad de energía 2500 a 2600, la proteína de 17.5 a 18, la fibra cruda debe ser mayor de 12, precisamente eso es lo más una lignina baja pero sí una alta fibra y almidón entre 15 y 25% si yo esta sería para las dietas esto es para los aminoácidos si tenemos que cubrir aminoácidos porque con las ecotrofías se obtienen aminoácidos pero no todos y seguimos teniendo requerimientos estos serían los requerimientos y también las vitaminas como vemos sobre todo vitamina A vitamina D las vitaminas la B la C que las produce el mismo conejo que las puede portar pues ya se requieren en menos cantidad y este para que más o menos se imaginen estas son otras tablas que encontré igual un poquito más actualizadas creo que todavía seguían sin nacer ustedes pero este esto es de lo más actualizado que hay entonces este para que vean que si se trabaja pero siguen manteniéndose los mismos valores y yo supongo que por eso no hay este una un mayor estudio en esto ya tan enfocado este como en otras especies pero ya podemos ver la diferenciación en después del destete al final de la engorda en hembras jóvenes y en hembras en producción después de todas estas tablas que no me quise detener porque les decía que es un poco aburrido este vamos a hablar de lo que de las relaciones esto es importante cuando ustedes vayan a hacer una dieta y a la hora de formular yo tengo que tener un óptimo que es de 16 a 18% de proteína y 12 a 15% de fibra con eso yo puedo mantener una buena digestión una digestión normal y un normal un crecimiento normal si yo bajo la cantidad de proteína y la cantidad de fibra o si la subo y disminuyo la fibra voy a tener problemas de diarreas entonces tengo que tener mucho mucho cuidado en esto generalmente cuando ustedes llegan a una granja y les dicen ay es que mi conejito tiene muchas diarreas o tiene mucho moco se está produciendo y no sé qué hacer y la gente les dice ok son dos cosas que son básicas no son lo mejor pero que pueden ayudar en el aumento una es que le pongan un poco de vinagre al agua unas gotitas de vinagre porque esa acidez va a ayudar a la digestión y otra que muchas veces dicen es dale fibra si solo estoy dando alimento comercial tal vez no está llenando los requerimientos de fibra entonces si tienen un coco si tienen cortezas de árbol si tienen paja si tienen pueden conseguir algún tipo de paja como la alfalfa chicalada o cualquier paca de paja ellos van a roer van a comer y eso les va a ayudar a mejorar esa digestión entonces por eso es que este equilibrio es muy importante por otra parte la relación de energía proteína también es lo más aceptable es entre 22.5 y 25% de kilocalorías de energía digestible por gramo de proteína digestible y los mejores resultados al menos en engorda son con 23 kilocalorías entonces este tipo de relaciones eso es lo más importante ¿por qué? porque podemos tener muchos tipos de nutrientes pero lo más importante es poder tener este tipo de relación y que no nos perdamos ahora otro punto importante lo que les decía del pellet cuando son granjas comerciales y solo vamos a dar pellets tenemos que tener muy claro que este el diámetro es lo más importante esta parte es la más difícil ¿no? porque yo puedo hacer cualquier dieta o sea a mí me encanta porque todo el mundo dice ay es que yo quiero trabajar en nutrición en conejos bueno yo no necesito una pelletizadora este puedo tener la pelletizadora perfecto ya hay muchas pelletizadores que son económicas y que son muy caseras y que las podemos tener y ya tenemos los ingredientes ahora lo que tenemos que saber es cómo compactar ese pellet ¿por qué? porque el pellet no puede ser ni muy chico ni muy grande y no puede haber un exceso de finos el exceso de finos es el polvo ¿se acuerdan lo que les decía el conejo? no come polvo no come polvo entonces ese polvo se tira ese polvo lo vamos a desperdiciar entonces el diámetro ideal entre 10.5 y 5 milímetros si el pellet es muy largo el conejo lo va a meter en su boca y lo va a morder y se le va a caer si el conejo está en una jaula ese es alimento que se va a caer y no se lo va a poder comer si es muy chico va a requerir mucho más tiempo de estar comiendo entonces aquí en esta tabla está muy claro desde el tamaño del pellet como es desde 2.5 a 10 y vemos que el óptimo es este 5 aquí podemos ver que el consumo prácticamente es el mismo pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? una ganancia de peso y esta es la mejor ganancia de peso por lo tanto va a traer una mejor conversión alimenticia entonces si el pellet es muy pequeño el conejo va a perder más energía y va a durar más tiempo comiendo si el pellet es muy grande el conejo lo va a desperdiciar porque lo va a morder y se le va a caer entonces por eso es que aumenta nuestra conversión hay que tener mucho cuidado en ese aspecto ahora el alimento ofrecido ¡ah! ¡qué belleza! a mí me encantaría poder hacer esto pero no es la realidad sin embargo lo vamos a ver cómo se maneja sobre todo en México ¿no? en otros en otros países como que hay en Europa pues sí tienen muchos tipos de dietas pero nosotros no y no es porque no podamos y no es porque no hayan en mercado es simplemente porque la economía en una granja este cunícola no da para estar comprando este muchos este tipos de alimento muchas o los alimentos por etapas como se da por ejemplo en cerdos en cerdos tenemos este las dietas este predestete iniciación preiniciación engorda y la otra parte y la hembra y el macho y esto en conejos generalmente no lo tenemos en México ahora ¿qué es lo normal? en las granjas chicas en las granjas familiares que es la mayoría de las granjas en México tenemos un pienso único que es un pienso que es lo mismo un concentrado único que es el que vamos compramos en una forrajera y la ofrecemos a toda la granja y este debe ser un alimento bastante neutral que cubra todos los requerimientos pero como ya lo sabemos eso va a facilitar el manejo sin embargo posiblemente ese alimento va a ser bajo en energía para las hembras les va a faltar energía para las hembras y en los cazapos o en la engorda va a tener mucha proteína y minerales y por lo tanto va a haber más amoníaco si alguna vez han entrado a una granja de conejos saben que es el amoníaco es uno de los mayores problemas es bastante fuerte y tiene problemas respiratorios los animales cuando tienen este exceso entonces posiblemente ese es uno de los problemas pero esto es lo más común tener un tipo de alimento para toda la granja ahora ya en granjas comerciales un poco más grandes ya podemos hablar que ya son industriales dos tipos de alimento uno que es para reproductores principalmente las hembras que es el mismo que le vamos a dar a los machos y otro para la engorda entonces el de las hembras va a ser mucho más rico en grasa en proteínas y en minerales y el de los el de la engorda va a ser mucho más fibroso y va a ser de menor costo siempre va a haber esa diferencia en costos de alimentación los reproductores siempre van a salir un poco más caros y este ya siendo muy específico podemos tener tres tipos de alimento uno que sería para los reproductores otro para la engorda como el anterior y otro que sería para los gazapos que están todavía en lactación y que están entrando al destete es muy difícil poder hacer esto y les voy a decir porque generalmente las hembras están con sus con sus gazapos no sé si por acá se puede ver aquí se ve las hembras con los gazapos y solo tienen un comedero entonces solo podemos darle un tipo de dieta que generalmente es la de la reproductora ya si tenemos unos nidos un poquito diferentes ya los podemos manejar este con los gazapos pero generalmente antes del destete es muy difícil poder separar las dietas si podemos ponerla al momento del destete y generalmente esas dietas son mucho más medicadas para que este para hacer como un proceso preventivo y que no tengan problemas los conejos con eso disminuimos que hayan diarreas y que haya mucha mortalidad ok entonces en conclusión un poquito vamos a ver que las madres en producción el alimento tiene que ser rico en proteínas ya habíamos dicho de 17.5 a 18% rico en calorías en energía de 2500 a 2600 kilocalorías por kilogramo y por cierto que tenga ciertas características de aminoácidos que principalmente es metionina lisina y sea rica en calcio recordemos que las conejas generalmente están gestantes y dando leche o sea entonces hay un desgaste muy fuerte y los gazapitos de 15 a 45 días pues debe ser rico en fibras que no son digeribles ¿para qué? para que les ayude a todo este proceso de digestión de peristaltismo que sea pobre en almidón para que no tengan esos problemas de diarreas fuertes que tenga buena energía y proteína de aminoácidos y un buen nivel de los macroelementos mientras que engorda pues más o menos proteína media de 15.5 a 16 este de 2500 de 2400 a 2500 en kilocalorías y rico en fibra acuérdense este es el que tiene más fibra si yo hiciera una dieta este es un simple ejemplo este de una dieta en base seca según la etapa entonces eso se los quise poner para que más o menos vean este como es esto es puede tener pasta de soya como pueden ver la mayor pasta de soya iría en las reproductoras en conejos en engorda bajo y en gazapos pues mucho más bajo si tienen grasa la mayor grasa se va a dar en reproductoras y en los de engorda muy bajo en los gazapos y recién destetados salvado de lo que les decía esa fibra la necesitan los gazapitos porque están desarrollando todo su sistema digestivo y la requieren entonces este movimiento la fibra lo va a dar es el más alto en gazapos bajo en las hembras y un poquito más alto en engorda maíz preferiblemente no dar a reproductoras ni a gazapos pero sí poderla dar en conejos en engorda la alfalfa presente siempre en todas en todas las etapas fisiológicas minerales también y aquí ya vemos lo que sería proteína lo que hemos hablado anteriormente energía la mayor energía va a ser principalmente en las conejas igual la mayor cantidad de fibra va a ser en los gazapitos y en engorda entonces esto sería una dieta este y ya ustedes va a depender mucho de los nutrientes de los tipos de perdón de elementos que tengan para hacer esa dieta pero eso es más o menos para que se den una idea y más o menos también para que sepan este los con las conejas consumen entre dos kilos dos y medio y tres kilos doscientos para poder este producir un kilogramo de conejo destetado entonces esto es en conejos medianos todo lo que yo les hablé yo sé que hay muchos tipos de conejos ahora en el país este pero la mayoría tenemos conejos medianos en producción de conejos bueno eso es todo no los quise aburrir sé que vimos muchos temas muy rapidito pero esos son los aspectos más importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer una buena nutrición en los conejos con todos esos aspectos yo estoy seguro que van a poder hacer dietas fantásticas para en este curso que Paulino les va a enseñar porque sabe muchísimo de nutrición este y cualquier complemento adicional pues estoy a sus órdenes con mucho gusto si tienen alguna duda esto es el centro ahí están nuestras redes sociales y estamos como les dije desde un principio este muy felices cada vez que nos visitan este personas de la universidad este como les decía atendemos alumnos de todo tipo productores y este técnicos y demás siempre son bienvenidos en nuestro centro hasta aquí llego yo cualquier pregunta con mucho gusto y no quiero dejar de agradecer a todos los que estuvieron presentes este sobre todo a la universidad al doctor este Paulino Sánchez por haberme invitado después de tantos años conocernos y y le agradezco la invitación le agradezco a la universidad autónoma de Guerrero y al campus de ustedes que discúlpenme muy difícil el nombre y no lo puedo repetir entonces este les agradezco mucho este su atención y y quedo a sus órdenes muchas gracias doctora es 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 algo muy sencillo de decir el municipio donde estamos preguntas chicos por favor ya sea vía chat o adelante Juan Manuel por favor doctora buenas noches buenas noches una preguntota con respecto a la dieta que nos mostró en sus diapositivas nos mencionaba algo de cebo a qué se refiere con cebo el cebo es un es que mira te voy a explicar todo en conejos es muy viejo entonces cebo se refiere a grasa entonces hay algún tipo de grasa que tengas en esas cantidades a eso se refiere el cebo entonces desgraciadamente es un poquito viejo no porque no haya exista ahorita hay muchísima gente que lo puede dar pero puede ser un tipo de aceite puede ser a eso se refiere el cebo es a la a la grasa que va a estar presente en la dieta del del conejo ok y aquí que nos menciona de proteína este por ejemplo ahí se adiciona con los elementos que vamos a poner en la dieta exactamente aquí la pasta de soya sería la que proporciona mayor cantidad de proteína y la alfalfa decidida tienen que recordar si van a dar alfalfa si van a dar algún tipo de forraje si van a complementar con algún tipo de forraje mucha gente compra alfalfa nosotros puede ser fresca y puede ser achicalada este lo que tienen que tener es mucho mucho cuidado porque los forrajes muchos de las de los forrajes que se producen en el país los riegan con aguas negras entonces van muy llenos de parásitos entonces si tienen que tener mucho cuidado si van a dar ese tipo de productos sobre todo directamente al conejo entonces este es para que tengan más o menos cuidado en ese aspecto pero estos son los principales aportadores de proteína la pasta de soya y la alfalfa gracias de hecho yo es lo que iba a comer yo soy de allá de la escala de hecho productor de conejo ajá crié un tiempo conejos y tenía yo muchos problemas porque la alfalfa venía muy contaminada y a veces tenía yo diarreas con los animales tenía que estar desparasitando constantemente sí perdón que te interrumpa pero eso es un punto muy importante o sea los tratamientos preventivos en los conejos tenemos que tomar en cuenta que si los animales estuvieran sueltos pues van a ser muy selectivos en lo que van a comer y van a tener una gran variabilidad pero como nosotros los tenemos generalmente en jaulas o en lugares cerrados pues dependen de lo que nosotros les demos entonces sí hay que hacer tratamientos preventivos constantes y uno de esos es la desparasitación precisamente cuando se da forres gracias les dejo el micro mucho gusto ok adelante Marco por favor bueno sí antes que nada buenas noches buenas noches muy buenas en su participación bueno yo también tengo conejos me gusta esta parte de los conejos creo que es algo que no sé pero me apasiona también yo al menos lo que he experimentado aquí soy de bueno soy de Puerto Escondido yo lo que le doy comúnmente a mis conejos son lo que es el cuailote y las frutas de guasimo entonces veo que en ellos como que aprovechan más de hecho sí había escuchado por lo de la zanahoria que no se les debe proporcionar en gran cantidad a los conejos porque pues tienen mucho lo que es azúcares y sí la col como que también tiene una baja bueno les causa daño en sí darle en exceso col también les provoca como que no me acuerdo muy bien pero tiene como que algo que se me olvidó la palabra pero bueno este hay un bueno tuve un conejo también pero háganle cuenta que estaba normal pero con la alimentación que les proporciona cada uno de ellos todo funcionaba bien excepto en este fue el único se me murió pero tuvo como que problemas al momento de que ya no comía al momento de o sea solamente la alimentación era siempre yo les pongo hoja de coitote y todos o sea todos consumen igual pero no sé qué pasaría en ese aspecto porque dejó de o sea haga de cuenta que como que sus patitas se abrieron ya no comía y se arrastró como que no me ajá dejó de funcionar en sí y se murió entonces no sé cuál haya sido en detalle porque de hecho todos los demás vivieron viven porque los tengo pero fue el único que se murió de hecho era el papá de todos los guazapitos que tengo ahora pues mira puede ser muchos procesos no necesariamente la dieta es la que está está afectando aquí pudo haber tenido un problema motor este pudo haber consumido de más como te decía tú le ofreces y siempre van a preferir el foraje ¿no? entonces siempre es bueno tener algún poquito de de un alimento que esté balanceado ¿por qué? porque porque van a llenar esos requerimientos este generalmente cuando o sea es normal que los animales se vayan a morir ¿no? o sea y lo importante aquí es que no se haya sido que no haya sido todos ¿no? porque ahí sí hay una una complejidad ahora hay muchas enfermedades que se les puede dar este posiblemente aquí este el conejo tuvo algún proceso complicado no necesariamente con la dieta o sea esa esa postración que tuvo es de otro tipo de de enfermedad que en este momento pues no no la no la recuerdo la puedes investigar me puedes escribir este y yo y yo te investigo a qué se debe y qué se le puede dar cuando está empezando así por ejemplo este no sé los que tienen conejos lo pueden ver en cuanto a enfermedades que de pronto se empiezan les da posterela les da muchos problemas y se tuercen de la cabeza y llega un momento que ya no pueden comer y nada más giran sobre su eje y mueren entonces no tiene que ver con alimentación simple y sencillamente la pasterela se va a oído medio pierden equilibrio y caen o sea hay muchas cosas que pueden provocar y los animales este se comportan de una manera que el cuerpo les dice o sea ya no puedo este 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 problema tenerlo entonces este eso es muy importante que que no necesariamente estar relacionado con la dieta ¿no? ok bueno hay una pregunta que dice qué tipo de aceite ¿no? exactamente pues mira yo ahorita no sabría decirte qué tipo de aceite podemos dar pero posiblemente este cualquiera que se den en las dietas comerciales de otras especies este algún tipo de aceite de girasol o lo que tengan a la mano recuerden que esto es muy variado ¿no? porque va a depender de la zona donde estemos por ejemplo ahorita el compañero hablaba que era de Puerto Escondido y obviamente ellos tienen otro tipo de forrajes ahí ni siquiera cercanos a los que se encuentran en Tlaxcala ni siquiera cercanos a la región donde ustedes que no puedo mencionar pero donde están ustedes otro tipo de cosas entonces lo más importante es que la dieta sea un poco sustentable ¿a qué me refiero con esto? que sea los productos que yo tengo más a la mano para que sea una dieta más económica entonces posiblemente ahí yo te investigo qué tipo de aceites pueden ser pero yo me voy por ahí por por aceite de girasol que es bastante común este no sé qué otros aceites la verdad tenemos aceite de coco el aceite de coco también puede ser sería muy bueno poderlo probar y hacer pruebas con diferentes tipos pero claro que hay que ver bien las cantidades y que no vaya a afectar porque tiene que ser palatable entonces los conejos recuerden que son selectivos entonces no podemos perdernos eso aunque imagínate a todos nos gusta el coco si alguna otra pregunta yo les investigo todo lo que me digan me los pueden mandar por medio del doctor me pueden escribir nos pueden escribir al correo nos pueden escribir este por instagram por facebook este al whatsapp y yo con mucho gusto les puedo investigar lo que no ahorita no les puedo contestar ok muchas gracias doctora mientras alguien más se anima ¿ha tenido alguna experiencia con el uso de bloques? de los bloques nutricionales nosotros no hemos probado bloques nutricionales soy sincera generalmente nuestras dietas son totalmente comerciales nos encantaría anímate aquí estamos abiertos a que hagan experimentos podamos ofrecerle más a la gente este y yo creo que que puede ser que sean factibles los bloques habría que porque como les digo los animales les encanta roer nosotros aquí no sé si puedan ver en esta foto aquí se ven las este los tubos y ellos les encanta comerse los tubos entonces ellos siempre están mordiendo todo lo que ven este y es importante yo me imagino que dándoles bloques posiblemente sea este benéfico para ellos no sé qué tan si no no desconozco si si a la hora de dar bloques van a perder mucho tiempo en estar rollendo y perder energía en eso y vaya a ser más lento el crecimiento o afectar la producción pero este sería cuestión de probarlo la verdad no 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 nosotros hemos hecho aquí algo te comentaba pero me preocupó la cantidad de maíz que ustedes comentabas porque nosotros metemos alrededor del 50% de maíz y metimos mil corraje seco tipo paja de cebada ajá y lo que vimos es que reduce el consumo del alimento comercial hasta un 15 20% sin afectar parámetros productivos pero queremos llevarlo un poquito más más allá entonces si me dejas si 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 habría que ver este tal vez las cantidades posiblemente como te digo va a reducir el consumo comercial del alimento comercial porque los conejos son así o sea los conejos como como les decía cuando les ofreces algo diferente y que les llaman mala atención se van a ir sobre de eso que bueno que no hayan disminuido parámetros no habría que ver qué parámetros este más o menos están manejando este comercialmente si si es factible porque depende mucho como les decía el estado fisiológico este y y la etapa en que se les está ofreciendo yo creo que es importante este analizar ese aspecto hay mucha gente les digo nuestro fuerte no es la nutrición nos encantaría poder tener una peletizadora este nos encantaría poder probarlo de los los bloques nutricionales estamos anuentes a lo a lo que nos ofrezcan nosotros no los no los producimos este pero pero sería muy interesante poder ver en las diferentes etapas este los procesos que que se obtienen ¿no? los resultados sí eso sí aprovechando ya que este hablando cambiando un poquito de la de la nutrición por ejemplo tú hablabas de cuando estaban en ceba de cuando en gorda alimento alíbitum queda más o menos si yo estoy preparando no sé mis vientres que compro mis conejitas recién destetadas y las quiero para primer cría ¿hasta qué edad más o menos las dejo alíbitum y después comienzo a darles alimento restringido para que maduren fisiológicamente mis conejitas ok realmente las hembras jóvenes siempre van alíbitum y te voy a decir por qué porque siempre están en crecimiento los conejos que se van a empezar a reproducir deben de ser este más o menos cuando alcanzan el 80 80-85 a mi gusto 80-85% del peso vivo adulto entonces es una coneja de media como las que vemos en la fotografía que son Nueva Zelanda California Chinchilla los criollos el azteca negro este todo ese tipo que son conejos medianos más o menos es cuando alcanzan 3 kilos y medio este ya se puede empezar a reproducir entonces el conejo que se que se vende para carne este generalmente se vende de 5 80 días de edad entonces para reproducción generalmente se compra más o menos de eso de 80 días habría que esperarnos más o menos a los 3 meses 4 meses y medio de edad ya se puede empezar a reproducir igual los machos un poquito más alto 3 750 este ya podemos empezar a reproducirlos pero entonces siempre van a estar ad libitum en qué momento los voy a restringir en el momento en que hago la cruza yo hago la cruza y ya empiezo a restringir los animales para que no se me engorden y yo voy a palparlos más o menos dependiendo de mi habilidad para palpar voy a palpar como a los 10 días 11 días y si el conejo está gestante inmediatamente va ad libitum si la coneja está vacía empieza a restringirse hasta que quede gestante se vuelve a cruzar inmediatamente y hasta que quede gestante se vuelve a dar ad libitum pero de lo contrario en ese momento es cuando se restringen en el momento en que están vacías pero en crecimiento siempre deben de tener alimento después de la engorda es preferible ya empezar a mezclar o sea no les voy a cambiar la dieta completamente si tengo una dieta de engorda y tengo una dieta de reproductores recordamos que primero vamos a dar un este primero se da un 15% de la dieta nueva y el otro 85% lo voy a ir mezclando poco a poco esos porcentajes hasta que el conejo se vaya adaptando a la nueva dieta para no provocar problemas de diarreas entonces es igual como cuando yo compro un conejo por ejemplo si yo le comprara al compañero que los tiene como se llama de Puerto Escondido y yo digo bueno los tiene acostumbrados a darles forraje y otro tipo de alimentación yo tengo que saber el que me vende el conejo que ha estado comiendo para que yo pueda ir poco a poco dándole la misma dieta y metiendo poco a poco la alimentación que yo le voy a dar porque si lo hago de un golpe el conejo va a entrar con diarreas va a empezar con problemas va a empezar con estrés y puede morirse entonces la gente le dice a uno es que mi conejo se murió a la semana que usted me lo vendió y no, no es así el conejo se murió porque usted no llevó un manejo adecuado ok entonces siempre debemos de decir yo le estoy dando esto, esto es comer si la persona no lo tiene yo le puedo proporcionar un poco para que consiga y poder ir haciendo este paso poco a poco y lo mismo pasa cuando cambio en etapas o sea por ejemplo si el conejito viene consumiendo el alimento de la mamá pues tengo que irlo mezclando poquito a poquito el alimento que le voy a dar y si va a ser de la engorda al reproductor lo tengo que ir mezclando porque esos cambios bruscos son los que hacen que se dañe ese equilibrio digestivo que hablábamos en un principio no sé si quedó claro o me han dicho además no, no, no no, no creo que ahora está muy bien ¿alguien más chicos? ¿no? ¿alguien más a la una? ¿alguien más a las dos? ok si me dejas compartir Mari por favor claro por supuesto déjame porque luego se atora listo ok voy a dar lectura a nuestra constancia que te vamos a hacer entrega doctora de la Universidad Autónoma de Guerrero Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia número dos otorga la presente constancia a la doctora Mariela Fallas López investigadora por impartir la ponencia aspectos básicos para una buena alimentación en conectos eh cuajiripilapa guerrero la veintitrés de marzo de dos mil veintitrés firma el doctor Nicolás Torres Alado como director y el doctor Paulino Sánchez Santillán como coordinador de la maestra de introducción de bovinos en el trópico pues muchísimas gracias no me queda más que agradecerte Mari después de muchos años ahí la volvernos a a reencontrar a empezar por este medio me dio mucho gusto saludarte y creo que vamos a tomarte por ahí el la palabra algún día de estos vamos a estamos retomando por aquí hacer un poco de investigación con conejos y entonces creo que necesitamos la historia y creo que ya encontramos a dónde acercarnos cuando gusten este como les decía ya tenemos todos los años del mundo trabajando en conejos este no somos los mejores posiblemente pero si tenemos mucha experiencia y estamos abiertos a a aprender porque todas las personas que vienen este nos ayudan a aprender hacemos este pueden visitarnos para hacer investigación en prácticas pueden visitarnos para conocer para recibir pequeñas este como les decía principalmente nuestro fuerte es la reproducción pero podemos manejar todos los aspectos y este dentro de todos los los estudios pues nos encantaría poder meter algo de nutrición y poder crecer en este en esta parte así que bienvenidos sean yo reitero mi agradecimiento este a al doctor Sánchez a Paulino que lo tengo en gran estima siempre este y a todos que son bienvenidos les agradezco su atención que me hayan aguantado todo este tiempo ah por Dios ya llevamos una hora lo siento mucho por haberlos atrasado en sus tareas en su dormida o en su cena pero bueno este creo que no se les antojó los 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 pellets o por lo menos tal vez la zanahoria si les puede caer bien que tengan un conejo asado un conejo asado eso sería excelente un conejo asado es más el que digan yo no como conejo puede comerlo en hamburguesa en muchas otras formas perfecto pues muchísimas gracias te agradezco y bueno chicos muchas gracias por haber asistido nos estamos viendo la próxima semana en clases hasta luego muchas gracias hasta luego buenas noches con mucho gusto hasta luego hasta luego hasta luego buenas noches buenas noches gracias 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 gracias